El Deportivo Italiano, posterior que terminó el partido, partido que ganó Villa Teresa 1 a 0, hubo inconvenientes entre los jugadores, se metieron hinchas y demás, esto fue en el Lassassi. ¿Hinchas de dónde? En el Lassassi. ¿Pero los hinchas de qué equipo se metieron? No reconocí de qué, a ver, no reconocí de qué equipo eran. Los hinchas de Deportivo Italiano son los hinchas de Peñarol y los hinchas de Danubio. Mire usted, porque yo le iba a preguntar si tenía hinchas. Clarito, los hinchas de Deportivo Italiano son los barrabrabas de Peñarol y los barrabrabas de Danubio. Entonces, esos mismos hinchas fueron los que en su momento hasta balearon, creo, el ómnibus de Bellavista, ¿no? Ah, espere, 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 porque acá... Y después otra cosa, después otra cosa. ¿Dónde están las denuncias que se han hecho contra la hinchada de Deportivo Italiano? Se archivaron las denuncias. ¿Quién archivó? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja Deportivo Italiano? Freddy Varela. Freddy Varela no podría estar en el fútbol. Arrancando desde el día uno, no podría estar en el fútbol. Enterró de cabeza al tanque Sisley y ahora va por Deportivo Italiano. Freddy Varela que va con las barrabrabas a la cancha. Son la guardia de seguridad de Freddy Varela. Si no, le podemos contar algún hecho que ha sucedido en Rocha. Lo relatamos acá en Dale que va el año pasado. Clarito el tema, ¿no? No tiene mucha vuelta. Villa Teresa, equipo que no podría haber jugado esta fecha por lo que pasó en la fecha anterior con Cooper. Pero, ¿qué pasa? Son todos del lado de Alonso. Deportivo Italiano, a quien las denuncias a la hinchada y para no suspender a Deportivo Italiano, se archivan, desaparecen. No pasa nada porque son del lado de Alonso. Por eso hoy yo en el título les decía, por 60 mil dólares mensuales, Alonso hace lo que sea. Gobierna de espalda a los clubes. Está gobernando de espalda a los clubes. Cubre a las sociedades anónimas deportivas.